¡Alesbes! ¡Alesbes! ¡Ra! 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 Un gran ilusión, los chicos de la Lesbes juegan al balón, pa' toda la afición, en el Palomar, campo de Villafranca, todo el mundo aplaude mirando su color. La cura y con dolor, definen a estos chicos y el entusiasmo que tienen a jugar, poniendo ilusión en todos los partidos, abrazan al rival con deportividad. ¡Alesbes! 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 ¡Jugar con fuerza y valor! Defendiendo los colores, con impetudriunfador, que toda España se indique que a lesbes es el mejor, orgullo de Villafranca, que se merece toda la afición. Que toda España se enrede, que a lesbes es el mejor Orgullo de Villa Franca, que se merece toda la afición A lesbes, a lesbes, a lesbes